Soy profesor de la División de Ciencias e Ingenierías del Departamento de Ingenierías Química, Electrónica y Biomédica. Mis líneas de investigación digamos que se pueden centrar en dos tipos, la procesamiento de imágenes de diferentes modalidades y procesamiento de señales. Un proyecto que de verdad me entusiasma mucho es este de colaboración con el Grupo de Neurofisiología sobre estas ratitas que se llaman ratas Tayep, que pues se ha descubierto que son un modelo animal de una enfermedad humana. Sigue con nosotros y disfruta de la investigación generada en la Universidad de Guanajuato a través de tu Conecte con la Ciencia. ¡Gracias!